¿Qué haces aquí? Si vienes a ver a los bebés, están en su cuarto. Sí. Los vengo a ver, pero es que antes te vengo a ver a ti. Bueno, es que te estaba escuchando cantar esa canción de cuna tan bonita. Y la verdad, me extrañé porque dije, qué raro, Samantha en la casa. Debería estar con... con ese. Pues pensaste mal. Sí, como siempre que piensas en mí. Yo no siempre pienso mal. ¿Por qué no me mira los dos? Míramela. Si ves lo que estoy pensando. Lo captas. Lo captas. ¿Qué tal si... si tenemos nuestra noche de despedida? Navarro. ¿Qué tal si... Navarro. No. No.